O sea, lo que fue para el mejoramiento de los cultivos. Primero la tenían para Bogotá, no, la idea fue llevarla hacia la costa. Pero entonces vieron, pero es que en la costa no podemos hacer la adaptación de los diferentes productos agrícolas. Entonces tirémosla para Cali. Pero resulta que haciendo los análisis del tipo de tierra, ¿qué es lo primero que verifican? O sea, que en el tipo de tierra verifican que en los barredores, la tierra de aquí es tipo 1A. Y 1A significa tierra más fértil del mundo. O sea, estamos hablando de las tierras más fértiles del mundo están sobre esta zona. Eso está el CIEA. Sí, por eso ya vinieron para acá y por eso toda la zona, por eso desplegaron todo ese proceso hacia esta zona. No, es que nosotros estamos en un territorio hermoso. En el tipo 1A, ¿qué corregimiento? No, estamos hablando de Palmira. Y específicamente eso, por eso... Y se habla del mundo, ¿no? Del mundo, sí. No estamos hablando de ninguna otra parte del mundo. ¿Puedo poder correr ronzo, podemos poder acá...? No, más que todo centrada sobre esta zona. O sea, sobre esta zona de la parte... La Comuna 11. La parte... Bolo. O sea, casi corriendo toda esta zona directo hasta la cordillera central. Profe, ¿qué tan cierto hay que sobre estas zonas se encontraron pinturas de arturianos y pleyadianos? O sea, de seres... Perdón por el tema, pero es que... Todo va con todo. Sí, hay versiones. Esa sí no la... No la... No la...